Al presidente de Acor, a Jesús, quiero también aprovechar este momento para saludar al vicepresidente y a los consejeros de la Junta de Castilla y León, al presidente de la Diputación Provincial, al alcalde de la ciudad de Valladolid, que se ha incorporado con posterioridad al inicio del acto porque estaba en otro acto, y el resto de autoridades y sobre todo a los representantes del tejido económico y social de Valladolid, de Valladolid Ciudad, de Valladolid Provincia, a los miembros de los órganos sociales de Acor, a los cooperativistas y también a los invitados. Para mí es desde luego un placer, un honor y también un orgullo participar en esta gala de celebración de 60 años de la cooperativa Acor, por muchos motivos, pero desde luego me trae también recuerdos personales. Mis primeras palabras tienen que ser para dar la enhorabuena y un fuerte abrazo a lo que sois, a la gran familia de Acor, en esta gala por vuestro 60 aniversario. Una cooperativa que es de las más importantes de España, fue pionera, revolucionaria, ejemplar en vuestro sector de producción. Yo creo que el vídeo que hemos visto es un ejemplo de cómo ha evolucionado, de cómo se ha transformado en general el sector primario y en particular el sector de la remolacha. Es un sector, lo decía Cristina y yo insisto en ello, estratégico y desde el Gobierno de Castilla y León venimos defendiendo de todos aquellos que intentan demonizar y que intentan atacar vuestro sector. Nosotros queremos trasladar el apoyo del Gobierno de Castilla y León. Deciros que estamos a vuestro lado, que nos sentimos orgullosos en Castilla y León por tener el 85% de la amolturación de toda España, de liderar la producción de azúcar en nuestra nación y orgullosos de nuestra remolacha y orgullosos también de nuestro azúcar. El sector agroalimentario es esencial para nuestra comunidad y por ello siempre vais a tener en nosotros a un aliado confiable por un lado y, por tanto, que cumple su palabra siempre por otro, tanto en las ayudas propias como en la firmeza y en la colaboración en la negociación de la nueva política agraria común para lograr las mejores condiciones para el cultivo de remolacha y para nuestro campo. Pero es verdad que este acto es un acto de gala, un día de fiesta y, por tanto, yo lo único que quiero es manifestaros mi gratitud, mi felicitación a quienes estáis aquí en el escenario con vuestro reconocimiento, les hacéis a ellos el reconocimiento a tantas y tantas personas cooperativistas y trabajadores de Acor. Y, por tanto, y en extensión también al cooperativismo agrario en general, que es esencial para llenar de vida el medio rural, lo decía Jesús, para crear empleo en el medio rural, para dar población, fijar población en el medio rural. Es algo muy importante. Mi felicitación, por tanto, Acor, por la inteligencia, por el acierto con el que habéis sabido afrontar los importantes cambios del sector, que está en constante avance, en innovación, en modernización. También quiero tener un recuerdo para todas las personas que han sido líderes en la trayectoria de la cooperativa, desde Adolfo Sánchez, Fausto Morales, sus pioneros hasta Carlos Rico, Justino Medrano y Jesús Posadas, el actual presidente de la cooperativa. Y quiero hacer ese sentido homenaje a los miles y miles de remolacheros anónimos que un día decidisteis tomar las riendas de vuestro destino y que sois el núcleo vital, el alma de Acor. Enhorabuena por esa estupenda labor. Disfrutad de esta gala, disfrutad de vuestro aniversario, que es el aniversario de un modelo de éxito basado precisamente en ese trabajo, en ese esfuerzo, en la colaboración, en la modernización del sector primario. Os deseo muchísimos años más de prosperidad a todas las personas que ponéis en marcha cada día esta gran cooperativa que se llama Acor. Muchísimas gracias y feliz aniversario.